Saludos, aquí Fico Canjino de City Express y esta es la video reseña de la nueva película de 20th Century Fox, The Predator. Esta es la cuarta entrega en la serie de este histórico villano que comenzó en el 1987 con Predator y sería la sexta entrega, se incluye las dos películas que hicieron junto a los otros villanos de Alien. Este es de horror, de horror, de acción, ciencia ficción, en esta ocasión dirige Shane Black, también escribe el guión Shane Black junto a Fred Dagger y tiene las actuaciones de Boyd Holbrook, Olivia Munn, Jacob Trembly, Sterling K. Brown y Keegan Michael Kelly. En cuanto a esta historia, sin dar muchos detalles, básicamente llegan dos Predators nuevos a la tierra, uno regular y uno aparentemente upgraded, mejorado y mucho más grande y básicamente un grupo de mercenarios liderados por el personaje de Boyd Holbrook y la científica Olivia Munn deben de detener y salvar el mundo. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está The Predator? Yo diría que sí tiene sus momentos chéveres, entretiene, pero en general, lamentablemente, termina siendo decepcionante. Bueno, entre las cosas que me gustaron definitivamente, yo le digo el Looney Punch, es el grupo de mercenarios liderados por Boyd Holbrook, en donde hay varios integrantes que de verdad que todos tienen química, todos los actores hacen un buen papel con sus personajes respectivos y se siente ese sentido nostálgico de tirando a la original del 87 de machos en la jungla, sudados, tú sabes, somos machos, tenemos metralletas, chistes, chistes tirándonos, quién es más macho y tiene ese sentido de nostalgia que podemos ver aquí en momentos en este grupo de locos modernos de mercenarios liderados por Boyd Holbrook, así que para mí eso es una de las cosas que funcionaron insertando el humor que Shane Black pues trae a la mesa. De este grupito diría que los más que brillan son Boyd Holbrook, que hizo un buen trabajo liderando la película como protagonista, y además de traer todo lo del lado de la acción, creo que hizo un buen trabajo en las partes más personales y de emoción junto a su hijo en la película, interpretado por Jacob Trembley, así que hizo un buen trabajo, él fue el villano en la película de Logan con Hugh Jackman, así que hizo un buen trabajo aquí como el protagonista. También Sterling K. Brown, que aquí hace de este tipo de villano, pero es que tiene tanto carisma este actor, y aquí literalmente está mascando chicles y se masca, o sea, esto. Más que todas las escenas en la que aparece, como este villano tipo douchebag, antipático, pero tiene las mejores líneas, bastante cómico, así que pienso que Boyd Holbrook y Sterling K. Brown fueron los más que brillan en este grupo de Levenko. ¿Qué otras cosas me gustaron de The Predator? Yo diría que es el ritmo, es una película que empieza desde el principio hasta el final, no para, es un ritmo acelerado, es mucha acción, muchos de los personajes moviéndose de A, B, de B, A, C, están los mercenarios, y después brincamos al Predator regular y al Predator grande que está detrás de él, o sea, es una película que con todo el tiempo se está moviendo, y para este tipo de película, pienso que sí funciona, y así evitamos de parar en momentos en donde quizás la película se estanca. Y por último, definitivamente todo lo que tiene que ver con The Predator, su metodología, con el villano, lo físico, los gadgets, la nave, o sea, esta nueva versión upgraded de la raza. Todo esto me gustó, me pareció interesante, trae algunas cositas nuevas a la mesa, nunca molesta lo que vino anteriormente, paga tributos, respeta, tira algunas referencias, algunas demasiadas por encima de la cabeza, pero las otras pues sutiles que ayudan a la nostalgia de las películas que vinieron antes. Así que todo lo que tiene que ver con The Predator, todas las peleas, toda la acción, todas las muertes, todo este gore, toda la sangre, todas las muertes que The Predator causa, la batalla entre los humanos contra The Predator, el otro Predator más grande, o sea, todo esto me gustó, y pienso que eso es parte de lo que hace que esta película sí es un mes, pero es un mes que es entretenido, y que quizás a algunos les va a gustar y a otros no. Ahora, de las cosas negativas hay varias, vamos a empezar porque la película no sabe qué quiere ser, me explico, yo mencioné que la película sí es entretenida, pero es un desastre, está all over the place, yo diría, porque no sabe qué quiere ser, y la película coge toda la mitología y todo esto del villano de The Predator, entonces te presenta estos momentos de seriedad, pero de repente brincan a momentos de comedia, que parece una comedia básicamente, y de repente brincan a una acción, pero una acción que raspa la parodia, o sea, no es una acción bien hecha, con un poco de seriedad, es borderline parodia, y entonces está ese jamaqueo entre si somos comedias, si nos vamos a serios, si nos vamos por la acción, desde las películas The Predator de Antre, donde está el horror inyectado básicamente, pues no, aquí se va más tirando la acción bombástica, que parece un videojuego, y es ese Tilly Hala de que no sabe, este cambia del tono, y la película termina siendo una pelea entre la comedia y la acción, y la esencia de The Predator, que es este villano que todo el mundo después desconoce, que se camuflajea, es invisible, tú no lo puedes ver, ese ángulo de horror, aquí se pierde bastante, y pues lo que Chain Black trae a la mesa es esta mezcla de acción y comedia, que termina borderline siendo una misma parodia de la misma franquicia. Añadale a estos los visuales que definitivamente van deteriorando con el pasar de la película, especialmente cuando llegamos al tercer acto, que dejan mucho que desear. Y ya que estoy en el tercer acto, vamos a hablar de que este es definitivamente el punto más débil de la película, en donde pues, all hell broke, breaks loose, como dicen por ahí, los personajes brincan de A a B, de local a local, a conveniencia del guión, el Predator de repente llega a donde está el otro Predator, insertas al niño, al hijo del protagonista, a la científica, al grupo de mercenarios, o sea, y se forma este mogollo de, o sea, con edición este choppy, o sea, y acción bombástica, como mencioné anteriormente, que termina siendo hasta risa, hasta risa, de la manera en que Shane Black, pues, ejecutó este tercer acto. Y hablando de risas, el final del filme, quizás a ustedes que a algunos les gusta, pero a mí definitivamente no me gustó, pienso que estuvo bastante ridículo. Ah, y casi se me olvida, perros, en serio Shane Black, perros. En fin, The Predator, lamentablemente en mi libro, terminó siendo una decepción, le doy props a Shane Black por tratar algo diferente y nuevo, pero lamentablemente no funcionó para mí, en lo absoluto, para esta franquicia, tiene sus momentos chéveres, me gustaron los del Looney Bunch de mercenarios, definitivamente, y todo lo que tiene que ver con The Predator, con excepción de los perros. Así que yo le daría 2 estrellas de 5 estrellas, yo diría que la primera del 87 sigue siendo la mejor, que es un clásico, incluso me gustó más, me sigue gustando más la de Predators, creo que en el 2010 con Adrian Brody, yo diría que entonces después está esta, y después está Predator 2 y las dos películas que hicieron con los Aliens, así que yo diría que está en el medio del sándwich, pero eso no hay mucho que decir, porque de verdad que realmente me decepcionó esta película. The Predator lo estrellas este próximo jueves 20 de septiembre aquí en los cines de Puerto Rico, cuando salga, vayan a verla y déjenme saber si les gustó o no, quizás a ustedes les gustó más que a mí, y eso está bien, eso es completamente aceptable, escribanme en los comentarios cuando la vean, cuando salga, a ver por qué a ustedes les gusta más que a mí, a ver si están de acuerdo conmigo a lo mejor. Anyways, recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube para más video reseñas como esta, darle a la campanita de notificaciones para que te de saber que hay una video reseña nueva, y también recuerda que puedes apoyarme en patreon.com.com.br y hasta la próxima, nos vemos en el cine.